Nos encontramos en el parque del Mercado de Abastos, a un lado de la Colonia Las Torres. Estamos llevando a cabo una actividad que hacemos en conjunto con vecinos que se llama Yo Limpio Guadalajara. Si queremos vivir bien, hay que apoyar nosotros también, no solo esta área del gobierno, es parte de nuestras responsabilidades y de nuestras obligaciones y deberes que tenemos como ciudadanos. Lo que se está llevando a cabo en este momento es el desbroce de todas las áreas verdes. Estamos plantando y reforestando árboles, estamos haciendo el balizamiento de las calles, limpieza de todas las áreas comunes. Este programa lo pudimos trabajar junto con la Coordinación de Servicios Públicos Municipales y la Gerencia Municipal, porque la Coordinación de Servicios Públicos sabe que el trabajo es necesario, pero la Gerencia Municipal sabe dónde focalizar el espacio, dónde buscar el espacio público y dónde más lo piden los vecinos. El hecho de ver a nuestras autoridades tan cerca de nosotros nos incentiva a nosotros a querer apoyar. El trabajo de la Gerencia es importante porque ayuda a que los ciudadanos nos acerquemos y es una cuestión padrísima. ¿Por qué? Porque hay un problema, me comunico con ellos, hay pronta respuesta, nosotros participamos de manera activa para demostrar nuestro interés y todos salimos beneficiados. Guadalajara, la ciudad.